Música Se determinó que en algunos o en buena parte de eso las concentraciones de coliformes fecales llegan a 2 millones de unidades por mililitro de agua. O sea, básicamente el oxígeno que hay en esas fuentes hídricas es mínimo. El permitido, el esfuerzo de estos mil, 2 mil unidades de coliformes fecales por cada mililitro. Ese es el permitido por la ley, digamos que es aceptable, ya que había 2 millones. ¿Qué hicieron los campesinos? Entonces, cogían esa agua y cogían en sus aspersores y regaban las hortalizas y las verduras en esos cultivos. Nosotros nos percatamos de eso y lo que hicimos, digamos, para que la cosa fuera un poco más interesante fue contratar a una firma experta en analizar agua y todas estas cosas, avalada por el Ministerio de Salud, de Protección Social y por la Secretaría de Salud de Santander para que fuera y tomara muestras de la manguera que ven ahí y tomaron muestras de esa agua. Y encontraron que en definitiva, no tengo los valores acá, pero que la física tenía agua. Y que con esa, estaba regando esas frutas. Y entonces, cuando tuvimos el certificado que decía, oiga, está o está mal, fuimos allá, bueno, ustedes por qué hacen eso, es que aquí no hay más agua. Bueno, y ustedes son, aquí hay una humana, la unidad de asistencia debe estar verificando agua, no viene nadie. Entonces fuimos donde la humana y descubrimos que solamente había 3 funcionarios para esos 400 pequeños campesinos, lo cual les da como 15 años para que lleguen a revisar a todos y hacer un proceso óptimo. Fuimos ante las autoridades y no les importó, el tema no les importó, sí, hay negligencia, sí, veremos qué podemos hacer, pero no importó. El impacto que tuvo en la comunidad, no fuimos de decirlo, pero digamos que antes no generamos algo de alarma porque en uno de los aspectos colocamos, ojo, tenga cuidado, lave sus frutas.